Si es algo que te vuelvo a ver, como una cambiada llena de nueva, y repite un eco, llena de cruce, va, sin que nadie escuche tu rusa, tu alma. Te juro que no te dejo jamás, porque como estás ya me encuentro igual, si no te vayas, ¿quién te da todo el corazón que vuelve a ser? Te juro que no te dejo jamás, porque como estás ya me encuentro igual, si no te vayas, ¿quién te da todo el corazón que vuelve a ser? Te juro que no te dejo jamás, porque como estás ya me encuentro igual, si no te dejo jamás, ¿quién te da todo el corazón que vuelve a ser?